Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, y otro caso que toma fuerza es el de la turista ucraniana, Marina Burakova, desaparecida en Yucatán. Su esposo fue hallado muerto al interior de un vehículo en el municipio de Zitaz. La pareja llegó al estado para presenciar la ceremonia de inicio de la nueva era maya en diciembre. En Yucatán sigue la búsqueda de Marina Burakova, mujer de origen ucraniano, eso después de que su esposo fuera encontrado sin vida en un vehículo en los montes de Chosepich del municipio de Zitaz. Se desconoce el paradero de la turista. La fiscalía la busca para saber si se encuentra bien y sobre todo para rendir su declaración sobre el asesinato de su esposo de nombre Oleksan Batishko, de 25 años de edad. Estamos llamando a declarar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con la pareja. Se están llevando a cabo también análisis correspondientes, peritajes al vehículo, porque una pieza fundamental es la esposa del hoy fallecido y estamos tratando de ubicarla. Es muy importante la ubicación. Todo parece indicar que la joven pareja llegó al estado para presenciar el llamado inicio de una nueva era. Sin embargo, solo se encontró el cuerpo del esposo y aún no hay rastro de ella. Se tienen pistas al respecto y se están siguiendo las líneas de investigación correspondientes. Vamos avanzando, pero ha sido un proceso difícil en las investigaciones, porque no se ha podido dar con la señora. No hemos tenido mucho material de investigación, pero estamos investigando precisamente en torno a este caso. El cuerpo del turista ucraniano continúa en la Fiscalía de Yucatán, ya que ningún familiar lo ha reclamado, mientras la familia de la joven mujer protesta en Ucrania, ya que exigen al gobierno de Yucatán que intensifique la búsqueda. Desde Yucatán, con imágenes de Julio Moreno, Flor Castillo, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!